Se dio a conocer en un medio nacional que el PANAL y el PRI no lograron hacer su coalición o su alianza. Se anunció que el PANAL va solo. ¿Qué modifica el panorama? Yo diría que ese es un tema de dos partidos distintos, en donde yo desconozco cuáles fueron los argumentos o las razones por las que la alianza se rompió. Pero ahí me queda claro que este escenario nos favorece todavía más a nosotros, porque eso hará que partidos que podían unirse y sumar lo que representan, ahora van separados. Y en ese sentido, la alianza más sólida es la alianza de movimiento progresista, donde el PRD, donde el PT y donde Movimiento Ciudadano hemos acordado no ir por las posiciones, sino por el programa de gobierno, por la plataforma electoral, por las ideas, por los programas y por las políticas públicas que en realidad sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas. Los otros a lo mejor no se ponen de acuerdo en las posiciones. A nosotros ese es un tema que pasa a segundo término, porque el bien mayor es lograr el cambio y tener la prosperidad para los mexicanos, volver a hacer dinámica la economía para que haya empleos y para que haya oportunidades de educación y condiciones de salud para los tabasqueños y para los mexicanos.